Muy buenas tardes, estamos haciendo este video para el señor José Luis Cruz Carrillo de Teocatiche, Jalisco. Estos son los ejemplares que le vamos a estar entregando al señor José Luis. Este es el asil que él escogió de los retintos pata blanca del último video. Este es el ejemplar que le vamos a estar entregando, su pollo asil. A continuación pasamos con las hembras que él seleccionó. Esta es una polla de las negras. Es una polla asil que se le va a estar entregando para poder reproducir con el ejemplar retinto. Pasamos con otra de las hembras. Esta es una hembra búlica brasileña. Y a continuación pasamos con la última de las hembras. Esta es una hembra asil con brasileño de las cenizas que habíamos publicado. Muy bien señor José Luis, estos son los ejemplares que se le van a estar entregando. Esperemos que tenga el mejor de los éxitos con ellos.